¿Reabrir el frontón? A ver, yo creo... Sí, Jaime, yo creo que a un gran problema tiene que ver una gran solución. Hay mucha gente que se ha burlado más bien de esta propuesta cuando deberían tomarla un poco más en serio. A mí me ha llamado la atención. El frontón es un lugar de no muy fácil acceso y, por supuesto, de no muy fácil salida. En este lugar hay que acondicionar, por supuesto, la infraestructura. No hay que hacerlo de cero, está en ruinas. Así es, hay que hacerlo de cero. Ayer salió un periodista diciendo que faltaba agua. Yo creo que estamos cayendo en... Estamos siendo muy sensibles con los delincuentes cuando ellos no tienen ningún reparo en sacar un arma. ¿O sea, sin agua? Yo creo, Jaime, que agua hay bastante alrededor de esa isla del frontón. No, pero agua... Así es. Van, digamos, los convenios internacionales a los que estamos suscritos, la condición de país que encima quiere ir a la OCDE, y hay ciertos estándares que hay que cumplir, no puedes ponerle a un reo una cárcel que no tenga agua para consumo humano. Ahí tendríamos que poner a los delincuentes más avesados sin ninguna contemplación. Esa gente no tiene ninguna contemplación, Jaime, de sacar un reboro y matar a nuestros padres, matar a nuestros ancianos, a nuestros hijos, a los empresarios que vienen siendo extorsionados de todo el país. Bueno, el frontón, el frontón, no sea 170, 180, 200 reos entrarían en el frontón. No es mucho. Si no es en el frontón, podría ser en cualquier parte del Perú. Pero si hay que meter presos a 100.000 delincuentes para devolverle la seguridad y la tranquilidad a todos los peruanos, familias y empresarios, no nos tiene por qué temblar la mano. Sea ahí o en otro lado.